Muy buenas, saludos. Veamos qué bonito, aquí está todo el Guadaliví, aquí atrás, espectacular. Y vamos a comer un plato típico de esta zona, de la zona de Coria a la Puebla, aunque creo que el plato es típico, típico de la Puebla del Río, y es el pato, el arroz con pato, es un pato que suele ser de caza, vamos a ver qué tipo de pato nos ponen, y que dicen que está brutalísimo, se come aquí solamente, mucha gente de Sevilla ciudad viene hasta aquí a comerse ese arroz, así que le tengo unas ganas tremendas, vamos a ver qué tal. Vamos a ver. 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 Arroz con pato. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, típico de esta zona de Sevilla. Esto tiene una pintaza. Es muy bueno. A mí es que me gusta. Y es verdad que, ya lo que te digo, va como con un pecado de crema. Está brutalísimo. Vamos a ver. Ahora vamos a ver. No vas a ver la amiga de la hamburguesa. No vas a ver. Ni una amiga. No tienes que dejar ni una amiga. No tienes que dejar ni una amiga. No vas a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.